Obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y sabiendo que Dios todopoderoso, que está en todas partes, como dice San Pablo, en él nos movemos, existimos y somos, pero habita por gracia en el corazón del que le ama y está en gracia, y por eso damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Mónica, ruega por nosotros. Ya sabéis, Santa Mónica es la intercesora de todas las madres que tienen hijos con problemas, que son casi todas. Mi madre rezaba también mucho, como Santa Mónica, y el día que me convertí, dice, me parece que me he pasado rezando. Sí. La vida. Bueno, tenemos aquí el bichito este, con este, ¿no? Mejor. Bueno, entonces, esta charla es sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, el Redentor del Hombre. Entonces, el nombre de Jesús, como sabéis, si no lo sabéis, pues lo sabéis ahora, ya. Jesús significa Dios salva, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Eso significa el nombre de Jesús, Dios salva. Está en Mateo 1, 27, que lo tenéis ahí. El nombre de Jesús significa Dios salva. Entonces, dice, y entonces lo dice explicando, San Mateo dice, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, lo que significa el nombre de Jesús es que Dios salva. Entonces, es el que viene a salvarnos, ¿de qué? del pecado. Sobre todo, de aquello que es contrario al amor. Eso es lo que es el pecado. Tenemos a veces unas ideas, voy a tratar de aclarar un poco ese tema en esta charla, porque a veces tenemos unas ideas muy raras sobre el pecado. Entonces, el pecado es lo que nos destruye a nosotros. Eso es esencialmente el pecado. Lo que destruye a la persona y sus relaciones. Pero vamos a ir viéndolo un poco para que entendamos la gravedad que tiene el pecado y la maldad que tiene y para que lo aborrezcamos. Porque si yo aborrezco mis pecados, dejaré de hacerlos. Yo hago algo porque lo amo de alguna manera, si no, lo deseo. Si no, no lo haría. Entonces, cuando yo aborrezco eso que no me está haciendo bien o que no está haciendo bien a mi matrimonio, pues tengo un montón de posibilidades de mejorar la vida y de ser mejor persona. Pero tengo que ser yo porque el pecado nace de unos deseos que yo tengo. Si yo me doy cuenta del mal que hay en esos deseos y empiezo a aborrecerlos, como comprenderéis, puede cambiar muchas cosas dentro de mí. La primera cosa es entender que Jesucristo es el Redentor. Entonces, hablamos del pecado porque hablamos de la salvación de Dios. No hablamos del pecado para hablar del pecado. El pecado en sí es el mal en la acción humana. Eso es el pecado. Es la injusticia en los actos humanos. Es lo contrario al amor en mis actos. Eso es el pecado. Pero le llamamos pecado, ¿por qué? Pues porque a Dios le importas. No es que Dios se enfade, que también es otra idea que tiene mucha gente de Dios. Dios se enfada porque peco y ahora me va a castigar. No, hijo, no. El pecado, como vamos a ver, tú eres el que te estás castigando a ti. O sea, Dios no necesita castigar a nadie porque Dios es el ser infinito y la fuente del ser. Entonces, cuando alguien se separa de Dios, como comprenderás, no puede haber mayor castigo. Dios no es un señor que está ahí en las nubes, no. Dios en él nos movemos, existimos y somos. Él da la belleza, la bondad, la sabiduría y todo a todos. Entonces, cuando alguien se aleja de Dios, lo que está entrando es en la región del no ser, en la región de las tinieblas, en la región del sufrimiento. Y esto es lo que es el pecado. De hecho, el primer pecado, como sabemos en la historia, produjo todos los demás males que hay en la historia. Lo que pasa es que el enemigo trata de meterlos ideas raras sobre el pecado para confundirnos. El pecado, en una palabra, lo que nos destruye. Entonces, lo primero es ver quién es Dios contra el que pecamos, porque hemos perdido un poco la conciencia del pecado, porque hemos perdido también la conciencia de Dios. Tenemos unas ideas de Dios un poco ridículas sobre Dios. Más que Dios es mi Diosito. Entonces, mi Diosito no existe. Existe Dios. Y Dios tiene una es quien es. Entonces, conocerle a él, pues la Sagrada Escritura nos habla sobre él, para conocerle. Porque el Antiguo Testamento habla de que como las aguas cubren los mares, así el conocimiento de Dios llenará la tierra. Y entonces en la tierra habrá paz en ese momento y amor. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento de Dios lleva a eso. Entonces, es importante conocer quién es Dios. Dios es espíritu y entonces lo tenemos que conocer a través de imágenes, porque Dios no es un ser material, pero todo el universo es una revelación de Dios. La luz, la belleza, la armonía, el orden, la sabiduría, la bondad, todas esas cosas reflejan al que lo ha creado. Toda obra, diríamos que refleja un poco a su autor. Entonces, pues es lo mismo la creación. Ese es un conocimiento natural de Dios que tienen todas las religiones. El conocimiento a través de las realidades. Pues ves la belleza de las flores y te das cuenta, pasa, pasa, te das cuenta que el que las ha hecho es más bello. O ves la belleza de las montañas y ves que el que las ha hecho es más bello. Es decir, la belleza es parte del plan de Dios como tantas cosas. Solo Dios es. Lo demás es porque Dios lo hace existir, es decir, lo crea. Es decir, las demás cosas existen porque Dios las hace existir. El único que es y que es eternamente es Dios. Esa expresión es la que le dice la Moisés. O sea, la primera revelación de Dios fuerte es un Dios que es amigo, el Dios de Abraham, pero en Moisés se refleja, digo, y cuando vayáis a mi pueblo de Israel, ¿qué les digo? Digo, yo soy el que es. Yo soy el que soy. Es decir, yo no tengo un nombre, no me trates de controlar, porque cuando yo pongo nombre a una cosa, pues ya es como si la controlase un poco, ¿no? Entonces Dios dice, pues, si no, mi nombre es el que es. Entonces, en él, os pongo ahí dos textos, uno de San Pablo, en Hechos 17-27, en él nos movemos, existimos y somos. Otro de Romanos, él es el origen, guía y meta del universo, que está expresado en de él, por él y para él son todas las cosas, Romanos 11-35, y creados de todo, creador de todos, que todo lo penetra, todo lo llena y todo lo trasciende, Efesios 4-6, son tres textos que hablan de la inmensidad de Dios, ni los entendemos, en él nos movemos, existimos y somos. Entonces, él es el origen, guía y meta del universo, pero ahora la cuestión es, ¿es Dios el origen, guía y meta de mi corazón? Pues no, sabemos todos, ¿no? Entonces, eso es el pecado, que Dios, que es bondad infinita, no es la fuente de mi corazón, porque entonces yo sería bondad. Que Dios, que es sabiduría infinita, no es la fuente de mi corazón, porque entonces yo sería sabiduría. Que Dios, que es el amor infinito, no es la fuente de mi vida, ni tampoco la guía, ni tampoco la meta. Entonces, pues claro, así van las cosas. Entonces, Dios es el que es. Entonces, quiere darse y nos ha creado para darnos. Dios nos crea a nosotros con una capacidad de recibir que no tienen los animales. Los animales solo pueden recibir comida y bebida. Nosotros podemos recibir dones grandes, sabiduría, bondad, los dones del espíritu. Podemos recibir a Dios mismo. Entonces, Dios ha creado un ser con la capacidad de recibirle. Capax Dei, dicen los latinos. Entonces, porque está ahí y eso es una verdad. ¿Por qué? Pues porque todas, cuando sabemos, por ejemplo, que el hombre dejó de ser mono. Solo un momento, cuando sabemos que se abrió a lo religioso. Hasta ese momento probablemente era más mono que, y aquí algunos seguimos siendo más monos que nada, y más bien primates, porque no tenemos apertura a Dios. El que no tiene apertura a Dios es peor que los monos. O sea, la diferencia entre un mono y un hombre, perdón, la diferencia entre un mono y un hombre es infinitamente mayor que la que hay entre un mono y una mosca. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una dimensión espiritual que cambia absolutamente e infinitamente el ser. Esa alma espiritual que tenemos nosotros los hombres es creada por Dios. Y nos hace imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo primero es entender la inmensidad de Dios. Dios, pues bueno, aquí os doy algunos atributos de Dios. Os hago, en este PowerPoint, os he hecho al final unas preguntas que os las he mandado. Son pocas, muchas, bueno, muchas no. Pero en todas os digo dónde está la respuesta para que la busquéis. Os he mandado la hoja a todos y no habéis recibido algunas que vuestro email no está bien. Entonces, darme el email bien porque, bueno, ha habido tres que no me entraba porque eran de iCloud. Entonces, iCloud no sé por qué no admitía ese tamaño de email que he mandado con el PowerPoint. Y entonces, pues, haceros otro email es la cosa más fácil del mundo. Pensad un poquito con la cabecita porque hay algunos que ponen, se van al Gmail y hacen unos nombres así. Si pensáis, yo os aseguro que con cinco letras conseguís un email. Pero hay que pensarlo. Entonces, en este lo que os doy son los que eres Dios. Es simplemente una referencia a que entendamos quién es Dios. Los atributos divinos se llaman. Es decir, en Dios todo se identifica. Los atributos son el mismo Dios. Dios no tiene sabiduría. Dios es sabiduría. Dios no tiene amor. Dios es amor. O sea, en Dios todo es uno. El atributo más, todos los teólogos hablan de eso y los santos, el atributo más profundo de Dios es la simplicidad. Dios no tiene ninguna complejidad. Es absolutamente simple porque es. No tiene partes, no tiene divisiones como nosotros. No es complejo. Pero a la vez es infinito. Entonces, bueno, ya digo, no voy a hacer aquí filosofía. Lo primero que es creador. Produce todo de la nada y da el ser a todos. Entonces, Dios no es que creó, es que te está creando ahora. Quede claro este punto porque no entender eso es no creer en Dios. En Dios cristiano, por lo menos. Que se ha revelado como creado. Es decir, Dios te está dando el ser ahora. Existes porque Él te sostiene en la existencia. Claro, si esto lo viviésemos, como lo comprenderéis, tu vida cambiaba de 360 grados o 180 grados. O sea, da un cambio radical. Si tú creyeses en quién es Dios, lo que pasa es que tenemos Diosito en vez de tener Dios. Insisto en el punto. Lo que hablaba antes, un Dios que es ridículo y que no vale para nada. Entonces, Dios lo primero que es es creador, que es la primera afirmación que está en la Biblia y la primera afirmación que hacemos en el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y no invisible. Pero al final no creemos. Entonces, como no creemos, tenemos diositos que son falsos y que los diositos no valen para nada. La Biblia es un libro sobre los diositos que les llama ídolos. Porque son mentira y no salvan, ni actúan, ni tienen ningún poder. Pero Dios sí, para aquellos que creen en Él, claro, y que se abren a Él. Entonces, el problema es que en Dios, cuando niegas una de estas cosas, cualquiera de ellas, lo que estás negando es a Dios mismo. No sé si me explico. Porque todas son uno en Dios. ¿Está claro el punto? Entonces, la vida espiritual es aprender a abrirse al misterio de Dios a través de la fe y a través de la esperanza para que Dios pueda actuar en nosotros. Que es recibir los dones que Él los quiere dar, claro. Es omnisciente, que significa que todo lo conoce y lo conoce todo eternamente. Tú, cuando estás levantándote a Dios, Él lo sabe todo, absolutamente todo, antes de que nacieses. Podéis leer el Salmo 139, hay varios Salmos. O sea, Dios conoce todo eternamente. Entonces, dirás, lo que pasa es que no lo conoce como tú piensas. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas en Dios, es un ídolo, siempre. Cualquier pensamiento que tú tengas sobre Dios es idolátrico. Entonces, tienes que abrirte a Dios, pero a la vez decir, siempre más. O sea, cuando tratas de controlar a Dios con tu pensamiento, como tú comprenderás, todos los padres de la iglesia y todos los teólogos lo dicen, que, pues, si entiendes, no es Dios. ¿Por qué? Porque si entiendes, Dios es tan ridículo como tu cabecita. Quiero decir, más ridículo no puede ser. O como la mía, que es más ridícula todavía. Pero quiero decir, que es un Dios que está limitado a mi inteligencia. Si tú entiendes a Dios, es que no es Dios. Entonces, Dios es omnisciente y todo lo conoce y lo sabe. Y lo sabe eternamente. No es que lo sabe fuera del tiempo. Eternamente no significa hace mucho tiempo. No, Dios no tiene tiempo. Dios es omnipresente. Está presente a todo y no tiene tiempo. No tiene pasado y futuro. El pasado y el futuro es algo que Él ha creado. Es omnipotente, es decir, todo lo puede, para Él nada es imposible. Pues esto, pues en la Sagrada Escritura está repetido muchas veces. ¿Quién puede salvarse? Pues solo para Dios es posible. Y con María la encarnación dice, para Dios nada es imposible, cuando la anuncia en la encarnación. Entonces, Dios es omnipotente. Pero creemos, no creemos. Pues nada, no pasa nada. Pero no puedes entrar en una relación con Dios si no crees. Porque al negar que es omnipotente, lo que estás negando es a Dios. Y entonces lo que tienes es una relación con un payaso que tú te has creado. Con una ridiculez. Con tu ídolo. Con tu mentira. Para no salir de tus mundos egoístas y enfermizos que tienes. Que te quede claro. Este es el punto. Porque Dios lo que quiere es transformar nuestra historia y llevarnos a la plenitud humana. Pero lo realiza a través de quién es Él. No a través de... Y entonces la fe lo que me abre es a quién es Dios. Y al abrirme a quién es Dios me hace entender quién soy yo también. Y a dónde estoy llamado. Es omnipotente, es omnipresente, está en todas partes. Es decir, ¿por qué? Porque es espíritu, no tiene la materia. ¿Por qué esta hoja está aquí? Porque tiene esta materia concreta. Y esta otra, ¿por qué está aquí? Pues porque tiene esta materia concreta. Si yo le quito la materia, la hoja no está en ningún sitio. No sé si... O sea, Dios es espíritu. Es el que ha creado la materia y el que ha creado todo. Entonces Dios es misericordia. Es decir, nos ama siendo pecadores. Esto es lo que ha revelado en Cristo. Esto no lo saben todas las religiones. Puedes entender un poquito, pero no claramente. Es amor. Su ser es amor. No es que Dios ame. Es que es amor. Su ser mismo es amor. Y entonces nos ha creado para compartir ese amor con nosotros. Es eterno y es espíritu. Es eterno. No tiene tiempo. Entonces, en el momento que tú piensas esto, es que te das cuenta, dices, no entiendo nada. No tiene antes ni después, ni principio ni fin. Existe eternamente. Por eso la pregunta, ¿de quién creo a Dios? Es una pregunta ridícula, porque precisamente el que no tiene origen es Dios. Le llamamos Dios porque no tiene origen. Porque no tiene ni principio ni fin. Eso es el... Porque necesariamente tiene que haber alguien, porque en una cadena no puede irse al infinito. Porque si hubiese infinito, infinito significa algo que no tiene principio. Entonces, si no hubiese principio, no existiríamos ahora. Pero existimos. Por lo tanto, existe alguien que es principio. No me voy a meter en filosofía, porque esas cosas... Dios es espíritu, no tiene materia. No está en el espacio. Es vida, es bondad, es santidad y es felicidad infinita en sí mismo. Y nos ha creado para participarnos de eso. Él no tiene ninguna necesidad ni nadie. Nos crea para darnos sus dones. Esto es de fe. O sea, Dios te ha creado para comunicarte sus dones. Se llama la gloria de Dios. No es que tú le puedas dar gloria a Dios. No, la gloria de Dios es que Dios comunica su bondad y su sabiduría y sus dones a aquellos que se abren a él y le dejan ser Dios. A los que no le dejan, pues nada, les deja que sigan en sus caminos de miseria toda su vida y después se mueren en la misma miseria en la que nacieron. Que es la mayoría de la humanidad. Dios es luz, es verdad y es sabiduría. Estos son más bien relacionados con la bondad y estos son más bien relacionados con el entendimiento y la sabiduría. Entonces, ¿para qué estoy hablando de Dios? Para que nos demos cuenta contra quién pecamos. O sea, porque Él nos ha creado para... O sea, Dios nos ha dado... Los animales no pueden pecar. El hombre humano, sí. Dios nos ha dado una capacidad de caminar hacia Él, que es la acción humana. O sea, el animal no puede caminar hacia Dios. El animal camina en su naturaleza, pero no puede caminar en Dios como una relación de acercarse más a Él y de aproximarse en intimidad a Dios y en amor. Y en conocimiento, nosotros sí. Entonces, Dios nos ha dado la acción humana y a través de la acción mía yo me alejo de Dios o me acerco a Dios. Pero soy yo el que escojo. Adelante, pasar para... Traeros dos sillas porque está... Ah, no, ahí hay sitio, ahí hay un sitio. Buenas. Bueno, pues ese es Dios. Entonces, simplemente haceros aquí un recuerdo, lo tenéis en cualquier sitio en internet. Dios crea libremente de la nada, crea todo lo visible e invisible, ¿qué decimos? Entonces, la primera afirmación de la Biblia es Génesis 1. En el principio, creó Dios el cielo y la tierra. Es decir, la creación no tiene nada que ver con la evolución, no tiene nada que ver. Quiero decir, no lo voy a explicar porque no es... Si queréis, vais a ver el curso de Antropología, quedaré el próximo semestre y ahí os lo explico. Tengo que decir que no tenemos tiempo porque no ese es el tema de la... Entonces, Dios es el mismo ser y la fuente de todo el ser. Esto es Éxodo 3.15. Nada existe por sí mismo. Existe porque participa del ser que Dios le da. Entonces, mientras más uno participa del ser de Dios, mayor bondad tiene, porque Dios es bondad infinita. Mientras uno participa más de la sabiduría de Dios, mayor sabiduría tiene. Mientras uno participa más del amor de Dios, más amor tiene. Entonces, y es todo comunicación de Dios y don de Dios. La cuestión es cómo tú te abres y eso es la vida cristiana, es aprender a abrirse a un Dios que, para que rompamos ya nuestros esquemitas, se ha dejado crucificar. Entonces, ha roto todos los esquemas mentales que pueda tener un hombre sobre Dios, los ha machacado completamente. En la cruz se ha realizado el juicio del mundo. Entonces, crear es amar, es lo mismo. Porque es dar el ser, es dar todo. Cuando tú amas a alguien le das algo, ¿no? Dios no da algo, Dios da todo. O sea, todo lo que eres y todo lo que tienes viene de Dios. Como dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? El que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Entonces, si algo existe es porque es amado. Cualquier cosa que exista, existe porque es amada. No voy a entrar aquí en filosofías, el mal no tiene existencia. El mal se sostiene en el bien, en lo que existe. Es una privación. Os pongo un ejemplo. ¿Qué es un mal? Pues estar ciego, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una naturaleza humana que es un bien para ella y que pertenece a esa naturaleza como un bien, le es debido a esa naturaleza ver. Pero para un árbol no es un mal ver, porque no pertenece a su naturaleza ni es un bien debido. Es decir, el mal siempre es una privación en cualquier nivel. El mal no tiene existencia por sí mismo. El mal se sostiene en el bien. Es una de las pruebas de la existencia de Dios. Si existe el mal, necesariamente existe Dios. No voy a entrar ahí tampoco, porque no es el tema. Entonces, para que os deis cuenta un poco de la inmensidad de la cosa, o sea, en el universo, aunque el otro día leí que eran 100.000 millones, dije, no puede ser, ¿cómo ha podido aumentar tanto? Pero yo me mantengo en la cifra bajita. Que en el universo hay 10.000 millones de galaxias. 10.000 millones, tú sabes lo que es eso. Si cada humano se fue a una galaxia, habría millones de galaxias, miles de millones de galaxias sin ningún humano. O sea, no sé si os dais cuenta de las dimensiones de la cosa. Y una galaxia, nosotros estamos en la Vía Latia, ¿no? Y la Vía Latia, que es nuestra galaxia, tiene 100.000 millones de estrellas. Es decir, como el Sol, hay 100.000 millones. Unas más grandes y otras un poco más pequeñas. Y a mí me cuesta más hacer así, que a Dios crear este universo. Lo digo para que rompáis vuestras esquemitas de Dios, vuestros idolitos y vuestros diositos, que no valen para nada, porque Dios es Dios. Y ante Él un día todas las cosas van a venir a la luz. Él nos ha dado la historia, nos ha dado el tiempo, nos ha dado la humanidad, pero un día todo vendrá a la luz. Se llama el juicio. No es porque Dios vaya a juzgar a nadie, no. Es que un día todo saldrá a la luz. Te guste o no te guste, porque ese que es luz es omnipotente. Ya ha decretado un día en que vendrá como Señor, vivos y muertos, a juzgar a la humanidad. Y no es que nos vaya a juzgar, porque no tiene nada que juzgar, lo sabe todo eternamente. Es que tú vas a entrar en la luz, y entonces te vas a conocer a ti mismo, y todas esas cosas que estamos negando y mintiéndonos y ocultando en nuestra vida, como dice Jesús varias veces, te guste o no te guste, saldrán a la luz. Entonces es conveniente venir ya a la luz. Estar delante día a hacer todas las noches un pequeño examen de conciencia, pues a ver cómo he sido hoy, Señor, porque tú ya sabes que soy aquí un poco perro, pero tú me amas como soy, o sea, que a ver si me cambias. Y sobre todo el sacramento de la confesión es una de las más poderosas, porque ahí traigo todo a la luz. Y eso es un sacramento que tiene por ese poder de traer las cosas a la luz. La situación original, el plan de Dios. Para entender lo que es el pecado, hay que reconocer primero la profunda relación del hombre con Dios. Los animales no tienen relación con Dios, no pueden tenerla. Los animales comen y es bueno y Dios les da el alimento y sacias a todas las criaturas. Porque solo en esta relación el mal del pecado es desenmascarado en su verdadera identidad como un acto humano libre de rechazo de Dios, que es amor y oposición a su amor. Es decir, romper la relación con Dios es la esencia del pecado. Entonces es lo que tiene el pecado como más radical. Por eso ofende a Dios. ¿Por qué? Pues porque él te ama. Y entonces al yo elegir el mal rompo con él y entonces le dejo a su amor como crucificado, herido. Es como si tu hijo, imagínate un niño que está en el seno de su madre y rompe con el seno de la madre, se sale y muere. Pues mucho peor es el pecado. ¿Por qué? Pues porque la dependencia nuestra de Dios es infinitamente mayor que un niño en el seno de su madre. O sea, dependemos radicalmente como criaturas del amor de Dios y más en la gracia. Entonces cuando alguien sale peca lo que hace es romper la relación con Dios. Entonces, claro, es una cosa absolutamente... El hombre es creado para conocer y amar a Dios y compartir la vida de Dios. Para este fin ha sido creado. Es decir, en esta vida para crecer en ese conocimiento de Dios a través del amor, a través de la sabiduría, a través de la verdad, a través de la bondad y en el cielo en visión directa. Pero esta vida, el único sentido de esta vida es conocer a Dios. O sea, el sentido de vuestro matrimonio es la unión con Dios. Si eso no está guiando vuestra elección ahora, pues no tiene mucho sentido porque el matrimonio tiene sentido en la unión con Dios, como todas las cosas que Dios ha creado. Entonces, vamos a la situación original, vamos muy rápido en esto. Es decir, Dios crea a Adán y Eva en imagen de él, en amistad con él. Entonces, por eso tenían una armonía. Dicen que estaban en el paraíso, pero lo que no tenían era problemas, ¿no? Ni iban a morir, ni sufrían, ni tenían ignorancia, ni tenían desorden interior. O sea, tenían integridad. Y eso venía todo de una participación, es decir, de una relación con Dios en la que Dios les hacía partícipes de su propia vida. Entonces, todos los dones que tenían, que ahora nos diríamos nosotros, ¡guau, qué dones! Ni morían, ni tenían ignorancia, en el sentido de no ignorancia en saber cuál es el teorema de Pitágoras, no. Ignorancia en el sentido de cuál es el sentido de la vida humana, y qué significa ser hombre, y qué significa ser mujer. En eso no tenían ignorancia. En las cosas que están relacionadas con nuestra humanidad. Tampoco tenían, sufrían, eran impasibles, y no iban a morir, y estaban íntegros. Tenían una armonía en todo su ser, interior. Y esa armonía interior se manifestaba en una armonía con la creación. Pero era una armonía porque tenían a Dios dentro del corazón. Que hay una mujer que lo va a volver a tener en una plenitud que no tiene pecado original, se llama María. Le llaman la nueva Eva, le llaman los padres de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque en ella ese plan originario de Dios se vuelve a dar en plenitud. Por la irradiación de esta gracia que le había dado Dios, que es una participación en su vida, estaban planificados en todas las dimensiones de la vida del hombre. Eran felices. Por eso se llama el paraíso. Pero era por la experiencia interior. El paraíso no era un sitio. El paraíso era la presencia de Dios dentro del alma que planificaba a la persona. De hecho, los santos se aproximan un poco a eso cuando entran en el misterio de Dios en distintos grados. Mientras permanecieron en la intimidad divina, es decir, en esa unión con Dios ni iban ni sufrir o morir. De su amistad con Dios fluía la felicidad de su existencia en el paraíso. Todo esto son citas del catecismo, son parte de la fe de la iglesia. Pero una criatura espiritual como somos nosotros puede vivir esta amistad solo en la libre obediencia a Dios creador, que es obediencia a la verdad, a la realidad. Es decir, el hombre no puede decir lo que es la realidad. No puede decir lo que es la verdad. Porque está hada. Entonces, ¿está hada por qué? Porque el que ha hecho la realidad, el que ha hecho la verdad, es lo mismo. Entonces, no me meto tampoco en filosofías, pero la verdad es simplemente la realidad cuando es conocida. Si yo digo aquí, aquí en mis manos tengo ahora mismo cinco hojas, pues todos entendéis que estoy diciendo algo falso. ¿Por qué? Porque no es la realidad. Si yo digo es una verdad que es poco importante, en mi mano tengo dos hojas, una en cada mano, pues estoy diciendo una verdad, muy simple. Lo que es decir, que no es una verdad que nos toca, pero hay otras verdades que afectan nuestra vida. Esas sí que nos importan y esas por eso las negamos, porque el hombre tiene la capacidad de enfrentarse a la verdad. La obediencia a Dios es lo mismo que la obediencia a la verdad, no hay ninguna diferencia. Creo que lo entendáis. Obedecer a Dios significa obedecer la verdad que tú sabes siempre. Lo que pasa es que a veces no quieres saberla. ¿Por qué? Pues porque tus deseos se ponen por encima de la verdad. Tu voluntad se pone por encima de la verdad. Entonces sigues caminos que oprimen la justicia, la verdad. Así habla San Pablo sobre el pecado. Eso es el pecado en realidad. Siempre. Entonces bueno, entonces la criatura espiritual no podía, entonces Dios, eso es lo que significa el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Significa que eres una criatura, que es que no eres creador. Entonces Dios te da una naturaleza que está hecha para el bien, que está en unión conmigo, en plenitud, en gozo. Es decir, pero tienes que obedecer, o sea, tienes que obedecer la verdad. Es decir, no es que tenga que obedecer algo, pues no sé, como ahora tienes que hacer el pino con la cabeza y da el voltereta. Pues no. No es eso lo que Dios le pide. Lo que le dice es que se mantenga en el orden moral. Es decir, no decida cuál es el bien y cuál es el mal. Porque el bien y el mal están relacionados con la naturaleza humana que Dios ha creado. Es decir, yo no puedo decidir cuál es el bien. Yo puedo reconocer cuál es el bien, apropiármelo y entenderlo y hacerlo. Por ejemplo, un ejemplo muy simple. ¿Cuál es el bien de mi esposa? ¿Que desea una mujer en pornografía o que sea fiel y puro en mi corazón? Pues todos sabemos qué es que sea fiel en mi corazón. Pero cuando llega el momento me bloqueo, no quiero y veo lo que no, sé yo que es contrario a mi matrimonio y al bien de mi esposa. Yo sé cuál es el bien, pero no quiero. Entonces, sigo el mal. Entonces, ¿qué es el bien? ¿Criticar a mi marido o no criticarle? Pues el bien obviamente es no criticarle, pero cuando llega el momento le critico y le machaco. Por lo menos en mi cabecita. Otras veces con mis palabras también. Pero sé cuál es el bien, lo que pasa es que no me da la gana. Entonces, pongo mi voluntad por encima de la verdad del bien, ¿no? Es literalmente eso, porque yo sé cuál es la verdad de la relación. Yo sé que es lo que ayuda a la relación. Yo sé que perder tres horas en Facebook todos los días es un mal horrible, pero voy y lo vuelvo a hacer al día siguiente. Y digo, no tengo que estar tanto tiempo en Facebook y voy y lo vuelvo a hacer al día siguiente. Algo pasa ahí, está mal. La provisión de comer del árbol de la ciencia del mal significa que hay un principio en la conciencia humana que es el bien ha de buscarse y el mal ha de evitarse. Este principio vital para su humanidad está ligado a mi bien, no al bien de Dios. Yo no puedo hacer ningún bien por Dios. Yo lo que puedo hacer es bien a mí. Cuando yo le digo lo que es bueno me hago bien a mí. Entonces Dios porque me ama quiere mi bien, pero yo puedo escoger lo que no es mi bien y también lo que no es el bien de la relación porque es lo mismo. O sea, cuando yo escojo soberbia mi relación con mi esposa es mucho más difícil porque soy soberbio. Cuando yo escojo impureza mi relación con mi esposa es mucho más difícil porque yo escojo impureza. Cuando yo escojo chismorreo mi relación con mi esposa es mucho más difícil porque yo escojo chismorreo. Es decir, me hago chismosa. Me hago una mujer cuando yo escojo etcétera, etcétera. Puedo seguir en todo el rollo y es larga la lista como todos sabemos. Lo que es decir que entendamos que lo único Dios que le dice el árbol significa eso. Es un símbolo, obviamente. Es un relato completamente simbólico. Como comprendería la serpiente no es Satanás. La mujer es tentada en la propia conciencia por una mentira. Entonces es un relato que es profundísimo por las verdades que está firmando pero es un relato narrativo que cualquier persona en cualquier cultura de hace 4.000 años lo entiende. ¿Por qué? Porque el tipo era más inteligente que madre mía. Entonces, el tentador sabe muy bien lo que dice porque cuando comas de él seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Es decir, esto pertenece a su condición de criatura que él no puede decidir cuál es el bien y el mal. ¿Por qué? Porque está creado. Entonces al estar creado Dios me da una naturaleza que es la naturaleza humana y para la naturaleza humana la verdad es un bien no lo decido yo y el amor es un bien y la justicia es un bien y yo no lo puedo decidir es así. Entonces el árbol de la ciencia del mal es lo que le dice recuerda que no eres Dios pero Satanás lo sabe le dice que va a ser como Dios Satanás siempre miente por principio. Entonces el árbol es un símbolo de los límites insuperables que el hombre siendo criatura debe reconocer libremente libremente porque es una verdad respetar y obedecer con confianza pues es su propio bien o sea Dios no te pide nada que no sea tu propio bien que no sea el bien de tu matrimonio que no sea el bien de tu relación nunca algo que no sea conforme a la justicia pero sin embargo escogemos lo contrario o sea quiero decir que el pecado original es como todos los pecados que hacemos todos es poner nuestros deseos y nuestros sentimientos por encima de Dios no es que pasó el pecado original es que el pecado original está pasando en ti ahora entonces claro rompe la relación con Dios y te separa de Dios y ahora veremos las consecuencias entonces el hombre depende necesariamente del creador para existir y para poder alcanzar su plenitud y está sujeto a las leyes de la creación es decir a las normas morales grabadas en su naturaleza en su misma persona humana por Dios y para su bien y su felicidad es decir Dios te da unas leyes para ser feliz que se llama porque cuando yo escojo bien creo virtudes cuando escojo mal creo vicios y quien crea los vicios tú está claro ¿no? ¿por qué? porque lo elijo Dios quiere que lo elija Dios me ha dado la razón y la voluntad para elegir lo que es bueno las leyes son verdaderas que tienen que las leyes son verdaderas que tienen que reconocer y aceptar como verdaderas porque regulan el uso de la libertad para su vida su desarrollo su madurez su equilibrio y para que el amor sea un verdadero amor conyugal ahora yo escojo escojo el mal pues bueno pues allá tú es tu problema como tú comprenderás ¿a Dios le duele? sí claro que le duele porque te ama pero a Dios tú no le quitas nada Dios no se enfada contigo porque tú escoges el mal Dios siente compasión y misericordia ¿por qué? porque tú mismo te estás destruyendo como el hijo pródigo se va a la casa del padre el padre está enojado del hijo pródigo cuando se va no el padre está esperando que vuelva el hijo que se ha ido con su pecado ¿a qué? a comer la comida de los cerdos que es lo que hacemos siempre que pecamos comer comida de cerdos y Jesús lo pone así claro porque es lo que hacemos obviamente y ahora queremos ser felices y queremos que las cosas funcionen y queremos que el matrimonio funcione y queremos que las relaciones vayan bien pues sí seguro que no sé si nos damos cuenta del problema solo Dios es el creador Él es la fuente de todo ser y al mismo tiempo de toda verdad y la belleza del bien la criatura es siempre necesariamente una mera criatura y no Dios no puede ser Dios ¿por qué? porque solo Dios es Dios o sea Él tiene esa propiedad que es que Él es y los demás somos en la medida en que participamos y nos ha creado para participar de su vida de hecho la gracia santificante que les dio a nuestros primeros padres que nos la da a nosotros en el bautismo como dice San Pedro en la segunda carta es una participación en la naturaleza divina es decir Dios nos da un don que no nos podemos ni imaginar es que como no nos vivimos los dones de Dios pues así estamos en las vidas ¿qué es el pecado? el rechazo del amor de Dios Dios es el creador la fuente de todo bien es el amor absolutamente desinteresado es amor profundamente paternal Él es en su esencia voluntad de dar voluntad de don y precisamente este amor que da se encuentra con la negación y el rechazo del hombre es como diríamos que esto es una locura ¿no? sí es que el pecado es una locura siempre es una necedad de una profundidad pero pecamos entonces aquí lo que tenemos que ver es que en todo esto lo que quiero ver es la maldad del pecado para que lo aborrezcamos y para que lo diemos es lo que se trata ¿para qué? pues para que si yo no odio o sea ¿por qué yo hago esto? pues obviamente porque lo deseo porque si yo no lo desease no lo haría entonces si yo empiezo a aborrecer eso que estoy haciendo ¿qué es Alcohólicos Anónimos? por ejemplo para los que beben teca tequi 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 que le dan un poquito más de la cuenta al drinking quiero decir ¿qué es Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos es un sitio donde lo que te hacen es aborrecer el alcohol porque van otros señores como tú que está o como yo que están metidos en el alcoholismo y entonces ahí lo que hacen es decir esto es horrible o sea he destruido a mi familia he destruido a mis hijos he destruido toda mi vida entonces lo que hacen es dar testimonio ¿de qué? de las consecuencias horribles que el alcoholismo ha tenido en su vida esos Alcohólicos Anónimos ¿para qué? para que los otros que son también alcohólicos recuerden todo el mal actualicen el mal y odien el beber y algunos se mantienen sin beber muchos años y algunos salen para siempre yo conozco amigos míos que han salido para siempre pero es porque van generando odio al alcohol que es todo el tema pero también una persona por sí misma y sola puede generar odio al mal si es inteligente y hace oración pero si no generamos odio a los males que te destruyen a ti imagínate qué necedad seguimos toda la vida haciendo las mismas cosas y peor porque además los males ya sabéis generan vicios así como los bienes el acto que haces tú bueno genera virtud te hace una mejor persona te hace más capaz de hacer el bien la próxima vez con más facilidad con más alegría con más prontitud y con más fuerza el acto malo genera siempre vicio o sea te va alejando cada vez más de ti mismo de los demás de Dios se convierte en una mentira tu vida es horrible pero bueno aquí cada uno o sea lo que quiero es que entendamos que porque a veces el pecado es que Dios me va a castigar Dios no castiga a nadie nos castigamos nosotros cada vez que tú pecas te estás haciendo el mayor mal que te puedes hacer o sea el lenguaje de la Biblia usa la palabra castigo sí porque Dios es el creador y ha creado unas consecuencias en los actos humanos entonces pero no es que diríamos que no podía hacerlo de otra manera o sea si Dios me da una capacidad de hacer el bien para acercarme a él que es la fuente de todo bien la fuente de la vida de la luz y de todo y ahora yo escojo el mal pues como comprenderás tiene un castigo pero no es un castigo porque Dios me castigue ¿no? es un castigo porque yo me he apartado de la fuente del bien de la vida y del amor ¿se entiende? ¿no? es que es muy simple entenderlo es como si imagínate que yo tengo yo soy muy listo y he hecho esto lo he convertido esta mesita he hecho una una yo que sé un circuito electromagnético y aquí y he creado aquí una especie de ciudad con unos muñequitos muy pequeñitos y todos los muñequitos pues tienen soy tan listo que les he dado libertad es decir les he puesto aquí para que se muevan y para que se diviertan y lo pasen bien y no sé qué y le digo a los muñequitos mirad muñequitos yo os quiero mucho pero es que si salís de la mesa se acabó el campo electromagnético se acabó es que quiero decir que os morís no salgáis de la mesa no seáis tontos y ahora coge un muñequito y hace y se tira yo ¿yo qué pienso? yo me enfado me enfado digo este tonto y la misericordia es que Dios te coge y te vuelve a poner en la mesa es que no nos damos cuenta lo necio que es el pecado es que tiene unos niveles vamos a intentar profundizarlo el pecado es oposición o rebelión contra la verdad contra la obra del espíritu en la creación y es por eso rechazo y desprecio de la voluntad salvífica de Dios que Dios es autocomunicación Dios nos ha creado en sí mismo Dios es autocomunicación las personas divinas son comunicación entre ellas entonces nos ha nos ha creado para participar de esa propia vida suya que es comunicación que es donación el pecado es amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios el rechazo de Dios desprecio de Dios y en el fondo odio a Dios y a todo lo relacionado con Dios y a lo que viene de Dios por eso nos cuesta la misa nos cuesta la oración el pecado mayor de todos cuando una persona tiene lo que se llama pereza espiritual que se llama cidia horrible que procura cambiarlo porque eso los padres de la iglesia decían que es estar en estado de condenación ya ¿por qué? pues porque Dios da gozo y da alegría y da un montón de gozo y da un montón de alegría y da un montón de plenitud y de yo he venido a que tengáis vida y la tengáis en abundancia y da un montón de dones pero el que no tiene eso es que algo está muy mal dentro de él o de ella entonces bueno pues vamos a ver un poco lo que es el pecado vamos rápido pero lo que tengo aquí lo podéis ver vosotros es describir las consecuencias del pecado ciertamente si un ser humano desea ser como Dios y decidir lo que es bueno y malo como Dios tiene que negar a Dios como creador y a sí mismo como criatura ¿no? el primer efecto del pecado es esa negación de Dios y también negar la verdad grabada en realidad en la realidad y en la naturaleza de cada cosa sobre todo en su humanidad tengo que negar que tengo una inclinación al bien o sea tengo que negarlo y esto es la soberbia que es el primer efecto de todo pecado el que el negar mi dependencia de Dios la causa perdón de todo pecado Satanás lo que trata es de llevar la soberbia a pensar que yo soy más de lo que soy cuando dependo de Dios entonces estás siempre metido por eso la humildad pues trae la salvación the center of sin and pride is I el pecador es negar a Dios como principio de mi existencia de mi vida por tanto como mi fin último y mi felicidad pretendiendo alcanzar la felicidad sin Dios el resultado es la muerte espiritual del ser humano la soledad la tristeza y la desesperación siempre la misma además o sea si pecáis ser un poco por lo menos inteligentes para ver las consecuencias del pecado porque la persona que peca siempre después tiene tristeza tiene vacío tiene soledad y no me refiero a pecados de la carne solo del sexo y del sexto y noveno no me refiero a cuchichear me refiero a perder el tiempo me refiero a la pereza me refiero a la ira me refiero a cualquier pecado todos tienen el mismo efecto soledad tristeza y desesperación ¿por qué? porque lo elegimos nosotros porque el pecado no sería pecado si yo no lo eligiese si no estuviese en mi voluntad ¿no? el pecado es muerte el alma entonces vamos a ver como unas consecuencias la primera es corrupción de nuestra humanidad la segunda es que es muerte del alma ¿por qué? pues porque la vida del alma es Dios entonces el hecho de ser una criatura y por ello una total radical permanente dependencia del poder la sabiduría del amor de Dios está conectado con la advertencia que Dios le dio el día que comáis ciertamente morirás esto no es un castigo es una consecuencia ¿por qué? es decir Dios no nos castiga nos castigamos a través de nuestras decisiones y nuestras acciones la consecuencia de romper con la fuente de la vida es clara ¿cuál? muerte porque el día que comieres ciertamente morirás no puede ser de otra manera o sea si yo estoy aquí es como lo que ponía el ejemplo la vida está aquí en esto o sea si te tiras pues te mueres ¿qué te va a decir Dios? no si te tiras no te mueres no diciéndote si te tiras si te mueres te está diciendo el bien ya nosotros nos enfadamos con Dios porque nos está diciendo que si me tiro me muero pues lo quiero decir no sé si nos damos cuenta es decir la muerte está ahí como acechando la historia humana la gente vive en tinieblas y en sombras de muerte dice San Lucas Dios es la fuente de la vida de la bondad de la verdad romper con él significa morir en el nivel espiritual lo primero que se produjo fue la muerte espiritual que es el pecado y después vino la muerte física o sea la muerte física es una consecuencia de la muerte espiritual es decir nuestros primeros padres estaban destinados por una gracia de Dios inmensa a no morir algo parecido a lo que le pasó a la Virgen que celebrábamos hace poco de la asunción como ella no tenía pecado pues fue asunta al cielo en cuerpo y alma es decir ¿por qué? pues porque el pecado tiene como consecuencia la muerte ¿por qué? porque si Dios es la fuente de la vida y yo rompo con la fuente de la vida lo primero que muero es yo espiritualmente pero ahora la consecuencia segunda es la muerte física que los santos pierden el miedo a esa muerte todos los santos mueren de amor no lo voy a explicar pero es así y todo pecado es contra mí mismo hemos visto primero que el pecado es corrupción de nuestra alma es muerte del alma y todo pecado es contra ti es egoísmo todo pecado es contra la razón es estúpido todos los pecados son estúpidos porque Dios como os he dicho lo único que te pide es que sigas la verdad y la persona inteligente es la persona que conoce la verdad ¿no? y la entiende quiero decir cuando yo peco lo que no estoy siguiendo es la verdad es verdad que es estúpido no porque sea tonto es estúpido porque me ciego a mí mismo y elijo lo que es mi mal en vez de dejar bien ¿lo elijo bajo apariencia de bien? sí cuando tú gritas y te pones furioso bajo la apariencia de soltar tu energía y de tu rabia estás eligiendo eso pero te está haciendo daño a ti estás haciendo daño a tu relación con tu esposa estás haciendo daño a tus hijos estás escogiendo un acto que es estúpido porque lo que estás es destruyendo las relaciones entonces no estás construyendo nada es un acto que va contra la verdad de la relación todo pecado es contra mi humanidad y mi crecimiento como ser es narcisista es decir me centra más en mí mismo todavía de lo que estamos todos somos narcisistas los hay más y menos pero el pecado nos hace más centrado en nosotros mismos pecar es elegir ser inhumano es ceguera y locura porque elijo o sea ¿qué es lo que me hace mi humanidad? pues tener paciencia tener justicia tener solidaridad tener cariño tener respeto eso es lo que hace mi humanidad entonces en el pecado elijo siempre lo contrario si nos damos cuenta de la cuestión el pecado es una alienación que significa una enajenación nos separa es como un suicidio es una contradicción nosotros mismos porque nuestra libertad como todo nuestro ser y vida y nuestra naturaleza así como todas las capacidades vienen de Dios y nos son dadas por Dios y dependen de Dios y además existimos para la unión con Dios están todas orientadas hacia Dios y sin embargo el pecado niega a Dios es un sinsentido nos deja vacíos y muertos espiritualmente todo pecado tiene soberbia es mentira sobre mí mismo lo hemos visto antes todo pecado es demoníaco porque al ponerme en mí en lugar de Dios le da el poder al diablo en mí cuando la gente me dice padre venganos a dar una bendición a casa digo ¿os habéis confesado? no pues entonces ¿para qué os voy a dar una bendición en casa? es decir la casa es esta esta es la casa de Dios que tu cuerpo pues si no estás confesado y no estás en gracia de Dios ¿para qué te van a dar una bendición? ¿tú crees que para el demonio le importa mucho estar ahí? al demonio lo que le importa es tentarnos y llevarnos al pecado todo lo demás le da lo mismo además que por lo menos si se manifiesta el demonio así por lo menos a ver si te da canguelo y dándote miedo pues te cambia la vida a mí me gustaría que se me apareciese algún día ¿por qué no se aparece? si te aparece el demonio vas a estar mucho más segura de Dios ¿no? mucho más seguro entonces ¿cuál es el miedo? son miedos irracionales el pecado es contra mi felicidad y contra la de los otros Dios nos ha creado para ser felices que os quede claro Dios te ha creado para ser feliz no estás creciendo en felicidad en tu vida pregúntate por qué estás creciendo en angustias en miedos en nerviosismos en preocupaciones en todas esas neuróticas comportamientos humanos entonces la intimidad con Dios y la unión con Dios es la misma felicidad que se empieza a adquirir en esta vida en la medida que uno sabe a Dios porque nos ha creado para colmar nuestro corazón entonces es una pretensión de la persona de satisfacer los más profundos anhelos el deseo de felicidad entonces reemplaza a Dios que quede claro que este es un tema que entra directamente en el tema de la sexualidad es pensar que vamos a ser felices sin Dios por eso os animo a que toméis decisiones para ponerle a Dios primero también en vuestra sexualidad ¿por qué? porque pensar que vamos a ser felices sin Dios es mucho pensar entonces debe ser la mujer más la que piensa eso el hombre rápidamente se da cuenta de que no o sea de que no va a ser feliz en la relación quiero decir la mujer sigue pensando que todavía puede ser feliz en la relación que puede cambiar la relación y que puede mejorar y que la va a hacer feliz ella quiero decir es una falta de entendimiento quiero decir que no la felicidad es Dios hay un artículo que lo podéis leer los que sabéis inglés se llama The Greatest Pitfall of Marriage la trampa más grande del matrimonio y es sobreponer el deseo de felicidad en la otra persona o en la relación completamente estúpido no lo he escrito yo el artículo es que cualquiera que piense un poquito se da cuenta o sea un ser tan limitado tan pobre como es el ser humano va a hacer feliz a otra persona pero es que todas las mujeres piensan eso porque todas las mujeres tienen el pecado original metido en su corazón que ellas van a hacer feliz a ese hombre y que ese hombre las va a hacer feliz que al principio el hombre cuando se enamora también entra en esa dinámica pero el hombre se desenamora muy pronto porque es como diríamos como más menos emocional y más lógico más acorde con la realidad entonces dice esto no es el camino a la felicidad y por eso muchos hombres se cogen su trabajo sus hobbies sus cosas para porque se dan cuenta que no que este no es el camino a la felicidad pero si es el camino a la felicidad que este es el problema pero es cuando se orienta hacia Dios claro hay una confusión en una medio verdad porque el matrimonio es un camino hacia la felicidad pero es un camino a la felicidad cuando pone a Dios primero porque quiero decir que sí que al principio todos tenemos muchas emociones estamos muy bien en cuanto pasan 10 años todos los que estáis casados más de 10 años ya se ha visto la batalla al recarnos a conocer a Dios como nuestro origen y fuente y creador también rompemos la relación constitutiva que nos une a nuestro fin último la felicidad y también destruye la armonía nosotros mismos con el hombre y la mujer ¿qué pasó en el Génesis? pues que cuando pecaron no solo pecaron contra Dios empezaron ellos a acusarse el uno al otro entonces ahora quiero entender una pregunta os hago ¿qué es la tentación? pues siempre es igual para que nos quede claro qué es la tentación y cómo nos tienta Satanás siempre él es un mentiroso y siempre cambia la verdad siempre es padre de la mentira es el seductor el que engaña al mundo entero así lo llama la Apocalipsia le llama a Jesús el padre de la mentira el seductor se pone a Dios se opone a Dios y a su plan aquí falta una raya aquí porque eso está no es ya sino ya su plan de salvación y trata de separarnos de la unión con Dios siempre trata lo mismo es decir de crearnos desconfianza en Dios como lo hizo en Adán y Eva o sea ¿cómo les tentó Adán y Eva? pues hace lo mismo con nosotros que va Dios es un mentiroso Dios no Dios es vuestro enemigo él no os quiere él no os ama o sea él le ha puesto esto para ponernos un límite porque él sabe además que el día que comáis seréis como Dios fíjate toda la mentira que envuelve las palabras y la mujer le creyó porque si no lo hubiese creído no hubiese desconfiado de Dios porque todo pecado es desconfianza de Dios o sea antes de la desobediencia se produce la desconfianza el que confía en Dios no peca por eso la Biblia es un libro para restaurar la confianza en Dios ¿por qué? pues porque el deseo de Dios engañarnos acerca de dónde está la felicidad que va seréis como Dios sin Dios que es su pecado Satanás pretendió alcanzar la felicidad sin Dios primero miente sobre Dios deforma y distorsiona el rostro de Dios negando su amor y su bondad para con nosotros y segundo miente sobre nuestra realidad humana nos mete el orgullo poniendo nosotros el deseo de ser lo que no somos serás como Dios este es todo pecado es un poco yo ocupar el lugar de Dios siempre el fin de la tentación es muy simple si lo cogemos y luchamos por eso pues nunca nos podrá tentar ¿por qué? porque el fin de la tentación siempre es separarnos de Dios lo que hace con Jesús en el desierto no voy a entrar ahí lo podéis leer está en Mateo 4 es decir lo que hace es intentar separarle de Dios pero Jesús lo que hace es a través de la tentación unirse más a Dios ¿por qué? porque depende de tu libertad él no puede hacer nada Satanás no puede entrar en tu libertad puede entrar en tu imaginación en tus deseos haciéndote imaginar algo desear algo pero no puede entrar en tu libertad ni en tu voluntad entonces lo que trata siempre es de que tú con tu voluntad te apartes de Dios pero si yo me doy cuenta de eso y lo que trata de separarme de Dios yo puedo usar todo para unirme a Dios nos hace sentir que Dios no es bueno que no nos ama que no está con nosotros para así debilitar o quitar la confianza digo la confianza es la clave de la relación con Dios que se nos ha devuelto en Cristo entonces es un proceso para llevarnos al egoísmo a mirarme a mí mismo yo mis deseos quitar la mirada de Dios entonces ya me manipula como quiere la fe es abrirse a Dios y ponerle al primero entonces vamos a ver aquí las consecuencias todos los actos tienen consecuencias aquí tenéis un texto de Galatas muy claro que no se engañe de Dios nadie se burla pues cada uno cosecha lo que siembra o sea el texto cada acción que tú eliges tiene consecuencias sobre ti si esto se lo enseñaseis a vuestros hijos seríais los mejores padres que existen o sea tus actos te afectan a ti cuando tú eliges algo al que te estás afectando es a ti cuando tú eliges rabieta al que te estás afectando es a mí a mí me afecta porque bueno estás gritando pero no me afectas mucho pero a ti te estás haciendo más infeliz y más indeseable o sea todos los actos humanos te están afectando a ti como persona los tuyos quiero decir también a los demás sí claro pero al que más le afectan es a ti ¿por qué? pues porque incluso aunque sea un acto muy interno que nadie ve un acto de deseo de soberbia de ira interior que no lo manifiesto ¿a quién le está afectando? a mí obviamente entonces siempre cada acción yo rompo con Dios entonces lo que genero al romper con el que es la vida es sufrimiento sabiduría ignorancia el amor egoísmo y obviamente al ser la vida muero de alguna manera muero con el pecado el aguijón de la muerte es el pecado dice San Pablo pues no tenemos tanto miedo a la muerte por ese aguijón que es el pecado si yo decido que mi felicidad no está en la unión con Dios sufro las consecuencias de frustración decepción sin sentido sufrimiento y por eso en esta sociedad tenemos los problemas psicológicos que tenemos que los psicólogos se forran de dinero cuando no solucionan casi ningún problema perdóname que lo diga así pero es que es así te pueden dar unas pastillas pero no solucionar el problema de la felicidad humana porque el problema de la felicidad humana está en tu acción entonces si tú no estás escogiendo bien no puedes ser feliz entonces el psicólogo si te ayuda a elegir bien pero entonces ya no es un psicólogo bueno también puedes ser psicólogo en ese sentido es decir pero lo que te tiene que ayudar es a hacer mejores elecciones entonces pretender que amamos sin Dios pues es mucho pretender porque Dios es la fuente del amor las consecuencias para ambos la peor de todas es que se pierde el estado de gracia es decir ese estado que tenían nuestros primeros padres Jesucristo nos lo devolvió en el bautismo por la gracia santificante todos vosotros por el bautismo todos recibisteis es una relación con Dios que permite que seáis templos de Dios y que Dios inhabite en vosotros el nivel de la gracia es mayor todavía que la que tenían nuestros primeros padres ¿no nos afecta de la misma manera? en los santos sí por eso miras a santos que es que alucinas la vida suya ¿por qué? porque dejan que esa gracia vaya tomando poder en ellos pero claro ahora depende de nosotros porque esa gracia que la hemos recibido todos en el bautismo la machacamos pues con nuestros actos y con nuestras decisiones entonces lo peor de todo es perder la gracia que vale la gracia dice santo Tomás de Aquino vale más que todo el universo creado ¿por qué? porque es un don de Dios de una envergadura que nos hace partícipes de la vida de Dios ¿por qué se dieron cuenta de que estaban desnudos? porque perdieron la pureza interior del corazón entonces ya no participan de la visión de Dios antes tenían la visión no es visón pues no es ambisón sino la visión de Dios salieron de la presencia y amor de Dios y ya no podían verse como don e imagen de Dios separándose del amor de Dios perdieron la unión y la armonía entre ellos mismos el uno con el otro y con el mundo perdieron la armonía su dominio de sí mismo y la integridad y consecuencias entre ellos la lujuria y la vergüenza por eso sintieron vergüenza después del pecado porque antes era tal la pureza del corazón y tal era la mirada que veían en el otro el plan de Dios perfectamente no tenían impureza en el corazón la impureza entra por la ruptura con Dios ¿por qué? pues porque al principio de Adán no entra en impureza al principio de Adán cuando ve a la mujer dice esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos y estaban desnudos dice el texto significando esa pureza interior que era un reflejo de la mirada de Dios en ellos entonces la consecuencia fue la vergüenza la separación que se produce entre el cuerpo y el alma la otra es tratada como un objeto y el otro es tratado como un objeto toda la sexualidad toda la pornografía toda la masturbación masculina y femenina es simplemente una cosa tratar a la otra persona como un objeto eso es y toda la sexualidad que no está fundada en el amor es usar al otro eso está en el primer estado es un acto en el cual se rompe la relación en la cual en vez de moverse la relación por el amor por una entrega total se mueve ahora en un uso se usa a la otra persona se le usa o usamos a los objetos a la persona se le trata siempre como un fin el amor es tratar al otro como un fin el corazón se ha convertido en un campo de batalla entre el amor y la lujuria entonces Juan Pablo II cuanto más la lujuria domina el corazón menos el corazón experimenta el significado enunciado del cuerpo es decir mientras más lujuria hay un hombre en una mujer menos puede experimentar que el cuerpo está para entregarlo este es uno de los problemas más fuertes de esta sociedad el problema de la pornografía es un problema que es madre mía Dios mío y es porque no hay relación con Dios porque San Pablo hoy en la lectura nos hablaba de eso de la pureza de aquel que ha recibido el Espíritu Santo otras consecuencias en ellos y sus relaciones pues se escondieron de Dios tenían miedo a Dios es decir tuvieron miedo ¿por qué tenían miedo a Dios si Dios es amor? pero no sé si os dais cuenta que el pecado produce siempre ese estado Dios me va a castigar y el miedo a Dios ¿por qué? no te va a castigar Dios y ya te has castigado tú se escondieron de sí mismos no se escondían de Dios siempre que tú pecas y no vienes a Dios y le pides perdón y dices señor aquí estoy tú me amas y aquí vengo a la luz a mostrarte lo que tengo pero quiere decir que la consecuencia del pecado al no conocer la misericordia de Dios porque Satanás les había engañado también sobre quién era Dios pues no se abren al amor de Dios se esconden de Dios y se acusan entre ellos que es cruel se acusan mutuamente culpabilizando el otro y se acusan entre ellos consecuencias para ambos vamos rapidito aquí es el egoísmo son los siete pecados capitales que los tenemos todos o deadly sin que le llaman los americanos todos tenemos siete pecados capitales que están todos las raíces que son las raíces de todos son el egoísmo y el orgullo todos los pecados nacen del egoísmo y del orgullo el egoísmo es yo centrar en mí mismo yo primero y el orgullo es pensar de mí que soy que yo voy a hacer esto o que yo solo me las apaño entonces por eso toda la vida cristiana va a llevar al amor al otro y a la humildad que van unidas son lo contrario estos dos de ahí viene la vanidad que es querer que tú pienses bien de mí eso es la vanidad la ira que es porque no se hacen las cosas como yo quiero pues me enojo y me enfado y me pongo furioso y digo palabrotas entonces la ira viene porque mi voluntad no se está haciendo la envidia porque ese tiene algo que le van a amar más que a mí entonces me da envidia porque a mí no me da envidia de un chino que vive ahí en China a mí me da envidia de la vecina que tiene un coche mucho mejor que el mío o un cuerpo mucho mejor que el mío entonces quiero decir eso que me da envidia pereza que es sobre todo para las cosas espirituales la desgana para hacer las cosas las cosas que son buenas porque no tenemos pereza para el mal muchas veces sino para el bien la lujuria que todos sabemos lo que es la avaricia que es acumular que es también todos los pecados están relacionados con los demás no voy a entrar ahí ahora y la gula que es comer ¿por qué? porque la gula es un pecado que es muy triste porque es un pecado que viene porque la persona está muy insatisfecha entonces tiene que comer y come y se satisface un poco pero claro sigue insatisfecha porque no tiene alegría interior ni gozo interior entonces tiene que comer entonces puede llegar a una adición muy fuerte que hay veces que no es pecado estas cosas todas estas cosas no voy a entrar en ese tema porque es un tema muy interesante pero no voy a entrar que es que tienen hay un nivel que es el pecado y otro es el neurótico o sea el neurótico no peca el neurótico sufre y muchos de nosotros somos neuróticos entonces el neurótico lo que hace es sufrir entonces peca también pero no peca diríamos o sea para que haya un pecado tiene que haber voluntad darse cuenta y quererlo y el neurótico es el que no lo piensa o no está toda su voluntad metida ahí y entonces se está destruyendo a sí mismo porque sigue haciendo cosas malas pero no es entonces y el neurótico pues es pues bueno sobre todo que me presten atención este deseo este deseo de ser amada de ser amado gobierna tu corazón este deseo hay que intentar abrirlo a Dios pay attention to me cuando vamos a Facebook es lo que hacemos en todos lados a ver si alguien nos presta atención o en Instagram en todas esas cosas es a ver si alguien me dice un like o me ha puesto algo o tengo un amigo que me el miedo a no ser deseado o apreciado es el efecto del deseo claro y es una esclavitud con los demás ¿qué piensan los demás de mí? o con lo que quieran que piensen lo que les dé la gana es un problema pero no bueno pues de todas estas cosas que hemos introducido en la historia pues ahora estamos todo el tema del ecologismo y de todo eso del medio ambiente toda esa destrucción viene del pecado porque la gente sigue tirando botellas la gente sigue siendo repugnante la gente sigue teniendo fábricas que contaminan la gente ¿por qué? pues por el dinero por la avaricia ¿por qué va a ser? o sea el mal sigue actuando pero ese mal si nos damos cuenta el otro mal que es el peor que es el mal que estoy haciéndome a mí mismo ese no nos damos cuenta porque no queremos darnos cuenta porque somos así de necios los humanos porque eso está claro o sea está ahí la ludeza de vida espinas y cardos o sea se crea una división entre el hombre y el mundo sufrimiento porque escoger pecado es escoger sufrimiento no nos damos cuenta pero la gente sufre cada vez más y está más sin sentido división en las relaciones humanas se acusan uno al otro división entre el hombre en el alma y el cuerpo es decir todos los problemas que vienen psicológicos de esa división la razón y la imaginación deseos materiales y amor es la muerte espiritual y la física entonces aquí vemos un poco en la mujer vamos a ver el efecto porque también para que veamos en el matrimonio un poco ¿por qué decimos que la mujer pecó en la misión que Dios recomendó? porque perdió la virginidad del corazón la pureza es decir la dimensión interior fundada en Dios el misterio de la mujer es su interioridad no lo hemos visto todavía lo veremos en unas próximas clases pero es decir el misterio de la mujer tu mujer tu misterio es tu interioridad es tu relación con Dios entonces como la cuidas es como tu feminidad crece el hombre tiene menos interioridad entonces al romper y eso es lo que le da la pureza la virginidad la mujer tiene una dimensión virginal María es pues ese corazón puro y virginal es una dimensión que está fundada en Dios es decir la mujer tiene más capacidad de Dios si miráis en la historia de la iglesia hay muchas más místicas que místicos no solo porque normales sino santas y doctoras también ¿por qué? pues porque tiene esa capacidad entonces una mujer que no tiene interioridad entonces el problema es que vivimos en un mundo que es todo externo es toda apariencia entonces la mujer haber perdido su sentido el hombre no se encuentra a sí mismo porque la misión de la mujer es ayudarle al hombre a que encuentre a Dios dentro de él ya digo se supone que la mujer tiene más capacidad de esto se dio por la negación de Dios en su corazón echando a Dios con el pecado y tratando de ponerse ya antes que Dios porque esto fue el pecado original el pecado original fue que la mujer en la relación con el hombre quiso ocupar el lugar de Dios entonces el pecado original pero esto pasa en todas las relaciones hombre-mujer todas vosotras habéis querido ocupar el lugar de Dios en el corazón del hombre con el que estáis todas es todas ¿por qué? porque es el pecado original hay que sanarlo sí claro hay que sanarlo pero es que afecta un montón ¿por qué? pues porque tu misión no es ocupar el lugar de Dios sino llevarle a Dios que es muy distinto no sé si nos damos cuenta de la cuestión aquí es absolutamente esencial en el problema del matrimonio o sea la misión de la mujer es llevar el hombre a Dios a través de su esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos por esa dejará al hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer será esposo dará vida y crecerá como hombre pero eso estaba justo antes de que pese el pecado ¿por qué? porque en esa mujer venía reflejado el misterio de lo que ella es por tanto perdió su conciencia de ser don es decir de ser amada entonces la conciencia de ser un don y ser amada es lo mismo esto se lo transmiten los padres a sus hijas los que sois padres no vamos a entrar aquí hablaremos del tema de educación entonces si tú no le transmites esto a tu hija tu hija no tiene conciencia de ser don entonces tu padre tienes como misión enseñarle a tu hija que ella es un don y que tiene que aprender a no poner nunca a un hombre por encima de Dios esta es la misión de todo padre pero no estamos hablando de misión del padre porque no la cumple tampoco como veremos como efecto del pecado perdió el poder de su cuerpo de revelar el misterio de su persona y su misión el cuerpo es la persona misma en su manifestación visible pero herido el interior el exterior pierde su sentido ¿por qué? porque el cuerpo es manifestación de lo que llevas dentro o sea tu cuerpo está siempre reflejando tu misterio interior te das cuenta o no te das cuenta claro si no te das cuenta es peor ser persona es darme cuenta de eso de que cada uno tiene un misterio interior y esto lo comunico a los demás a través de mis actos de la manera en que hablo como miro como me relaciono es decir el cuerpo es el lugar de la comunicación pero claro el cuerpo cuando se hiere interiormente se convierte en un cuerpo que es puramente un instrumento un objeto no con una misión entonces pierde su sentido entonces la mujer tiene como misión ser el corazón ¿no? lo espiritual llevar a Dios separó y entonces en vez de llevar a Dios lo separó al hombre al varón de Dios lo llevó al pecado tratando de ponerse en lugar de Dios pensó que iba a reemplazar a Dios en el corazón del hombre y alcanzar la felicidad sin Dios que podía satisfacer el corazón del hombre y hago una pregunta ¿alguna mujer ha pensado o deseado eso jamás? en lugar de ser mediadora se convirtió en seductora pretendiendo ser el fin del hombre entonces este es un tema de toda mujer toda su vida tienes que decir soy mediadora o soy seductora llevo a otro o traigo hacia mí es un problema profundísimo en el corazón de la mujer pero bueno esta es la mediadora por eso se llama la mediadora de todas las gracias porque ella jamás pretendió traer nadie hacia ella jamás este es el misterio de su feminidad que lleva a todos hacia Dios es el misterio de María por eso está en la iglesia tan importante porque muestra el misterio de la mujer que lleva hacia Dios la mujer es la que lleva hacia Dios la mujer es la que trae a Dios y lleva hacia Dios por eso María es el principio de la salvación la salvación viene por una mujer igual que el pecado entró por una mujer en la historia porque como comprenderéis Dios nos está explicando el problema del sentido de las cosas si tenéis alguna pregunta podéis preguntar no te da ningún problema en esto para que la mujer se sienta culpable no para que se dé cuenta de la misión que Dios le da porque hay una misión que sigue estando el hombre tiene otra misión que la vamos a ver y veremos como le ha afectado también a su propia misión centrada en el exterior en el perfeccionismo en la moda en el cuerpo en el chismorreo ocupándose de la vida de los otros todas esas cosas que le gustan tanto a las mujeres me acuerdo que había uno de esos chistes que salía un facebook de un hombre y una mujer la mujer tenía ahí 5.000 amigos no sé cuánto no sé qué el hombre 2 y 3 es una cosa que es vivir siempre en el pasado y en el futuro sus sentimientos su imaginación es como una como dice la América es una mes dentro de ella es decir no sabe muchas veces ni lo que quiere la mujer se vuelve posesiva controladora por su inseguridad porque el que tiene el posesivo el controlador siempre es inseguro debido a su dependencia emocional del hombre centrada en la apariencia en la rivalidad en la competitividad en la crítica en la envidia pasivo-agresiva impureza controlada por el deseo de ser deseada tiene que ir de sí misma con mayor intensidad que los hombres pues su identidad femenina está más vuelta hacia su interior entonces necesita salir una mujer que no tiene vida espiritual necesita mucho más salir a cosas de fuera ¿por qué? pues porque al tener más interioridad se siente más vacía se siente más sola se siente más triste y entonces tiene que salir la que tiene interioridad no tiene que salir tiene mucha más capacidad de vida que el hombre necesita escapar de la soledad cuando depende a través de dependencias afectivas tóxicas que hay miles de libros escritos podéis googlear es decir dependencias afectivas y veréis cómo están escritos veréis que somos todos dependientes afectivos solamente el que tiene a Dios acaba las dependencias afectivas porque lo que busca es el amor no busca dependencias no tiene que huir de nada la mujer que no tiene a Dios está siempre huyendo y crea dependencias afectivas con los hombres que los hombres se cansan de ellas que quede claro mujeres porque es que por eso es lo que está pasando estamos asistiendo a un número de divorcios de un número de mujeres de hombres que abandonan a sus mujeres aunque lleven 20 y 30 años juntos pérdida de la virginidad del corazón centrada en la apariencia por eso el problema de la bulimia anorexia es mucho más fuerte en mujeres también hay niños porque ahora el narcisismo también es seductora curiosa para la vida de los otros chismorreo consumidora compulsiva materialista le encanta ir shopping y comprar y gastar dinero y cuando tiene ya de todo pero le sigue posesiva celosa que puede llegar a lados extremos yo tengo un sobrino que se divorció porque la mujer tenía una celotipia y es un buenazo él pero bueno duraron un año pero es que no le dejaba no podía dejarle que hiciese nada él es un guaperas eso también es verdad controladora manipuladora son todos efectos que produce el pecado quiero decir pero saliendo del pecado todas esas cosas se quitan del corazón humano porque la mujer es negación de la esponsalidad también el amor conyugal es libre personal total exclusivo fiel para siempre eso es lo que es las características del amor esponsal y tiene sentido último en la unión con Dios unión con Dios como fin del amor humano por supuesto se negó en lugar de ser una mediación pretendió ya satisfacer el corazón del hombre tratando de centrar su amor en ella pero al negar a Dios niega la dimensión espiritual y entonces no puede haber amor verdadero y personal solo hay sentimientos y sexo no me dais cuenta de que es lo que está pasando se convirtió en posesiva controladora insegura como consecuencia de la pretensión de autorizar porque que le pasó desearás al varón con ardor sabéis que está escrito en la biblia la consecuencia el machismo nace del corazón femenino el machismo es desearás al varón con ardor y él te dominará la mujer que tiene a Dios no depende del varón de ninguna manera puede vivir su vida sin un varón mucho más fácil que un hombre sin una mujer ¿por qué? porque al tener por eso la virginidad es un hecho cristiano que surge en la venida de Dios a la historia hay mujeres que se liberan de la esclavitud de la historia con los hombres porque las relaciones masculino-femeninas son bien complicadas pero entonces al entrar Dios pues la mujer pierde esa dependencia de que alguien la ame y tiene una plenitud interior que ya digo la iglesia de vidos santas a montones el deseo del hombre con ardor y como consecuencia dominación masculina en la historia humana se llama el machismo lo que está ahí que es una cosa la mujer la mamá que quiere más al niño que a las niñas es un puro machismo la mamá que le preocupa más el niño que la niña es un puro machismo de primera categoría que lo vivimos todos lo hemos visto entre todas las familias y es porque no está integrada bien ella entonces crea una relación afectiva con el niño en el que el varoncito está ahí y se le permite todo y a la niña la cenicienta un poco ¿no? entonces en las relaciones prematrimoniales no vamos a entrar a la idea se niegan todos ni es total ni es exclusivo ni es fiel ni es para siempre ni es fecundo porque se está abierto en la relación prematrimonial y es la negación de su maternidad estamos viendo los tres misterios de la mujer la interioridad la responsabilidad y la maternidad los tres se los carga el pecado llamada a ser madre de todo viviente pero por ella la muerte entra en el mundo la maternidad como toda dimensión sexual de la persona relativa a la paternidad al negar ella a la maternidad no exija al hombre reconocer su paternidad y que son procreadores y que cooperan con Dios en dar la vida pero ¿dónde? en el seno de la mujer ¿quién es la que sabe que la sexualidad está conectada con la vida? por naturaleza ¿quién es la que sabe que se puede quedar embarazada? el hombre no es solo la mujer pero ¿quién le enseña entonces al hombre que la sexualidad tiene una relación con la vida? ¿va a ser el hombre a la mujer? no hombre es claro y es obvio esto quiere decir que el creador es Dios el que ha hecho el cuerpo y la naturaleza humana es Dios lo que pasa es que insisto que el pecado original sigue actuando seguimos sin obedecer las leyes que Dios ha escrito en nuestra propia naturaleza entonces claro entonces el hombre al perder su misión pierde porque el hombre lo veremos ahora es la paternidad pero claro al no tener la mujer que es la que le lleva hacia Dios hacia la esponsalidad que era lo anterior y hacia la paternidad el hombre se siente completamente fuera de sentido en esta vida es un pobre gañán que va como una veleta que no sabe para dónde ir el sexo prematrimonial crea una mentalidad la fecundidad es una carga la mentalidad anticonceptiva y abortiva el hombre el hombre niega y evita su responsabilidad como padre ¿por qué? porque nadie le está enseñando que es su misión maternidad deja de ser don se convierte en una pesadez hoy hay un tercio de niños americanos un total de 15 millones está sucediendo y esto no sé de cuánto tengo yo estos datos están siendo criados sin padre cerca de 5 millones más de niños viven sin madre no sé si os dais cuenta del número son mujeres que se han quedado embarazadas y los hombres las han dejado es un puro machismo desde 2011 hasta 2011 cerca de 53 millones de abortos no se os dais cuenta eso es lo que supone un aborto una mujer que mata a su propio hijo o sea en el ámbito moral en el ámbito de la acción humana en el ámbito de la relación con Dios no sé si nos damos cuenta de lo tremendo que es y sin embargo hay 53 millones de personas que están implicadas lo cual implica 53 millones de hombres que han dejado a esas mujeres colgadas y las han invitado a que abortasen y 53 millones de médicos que han cooperado bueno no serán porque algunos se hicieron muchos como el Nathan son ese pero miles es decir no sé si os dais cuenta que por qué está la sociedad como está pues claro con datos así pero quién es la que tenía que defender la vida a garras y dientes por la que es portadora de la vida porque el hombre quitarle el aborto que aborte a la mujer así no tengo la responsabilidad ni la carga y aquí aparece ahora vemos en el hombre el hombre estaba con ella en la tentación dejó a la mujer sola cuando su misión era ser su compañero una ayuda semejante como hace en los divorcios en la educación de los hijos en los embarazos primaturales en la inducción del aborto el hombre siempre deja a la mujer sola porque eso no educa a los hijos deja a la mujer sola y sigue haciendo lo mismo no le importa nada solo él siempre va a lo suyo es de una santa que se llama Edith Stein quiere decir que cada uno tiene sus consecuencias ¿por qué? porque al ser cada uno de una manera las consecuencias son distintas del pecado tenía autoridad para conducir hacia la voluntad de Dios pero no hizo nada no intervino estaba llamado a través de su amor a santificar a la mujer ayudándola en su crecimiento como dice Cristo se da a la iglesia para santificarla y en la santidad como Dios hace con nosotros pero ¿qué amor mostró? ninguno es protector y guardián contra el mal exterior peligros pero no protegió a Eva y además la acusó lo mismo que hacen ahora mismo los padres no proteger a sus hijos dejan que toda la pornografía entre en su casa a través de los teléfonos dejan que entren delincuentes a través de los teléfonos no controlan nada cuando su misión es proteger es defender y es guiar pero claro está todo relacionado quiero decir y además la acusó a la otra guardián de la ley de Dios ¿qué ley protegió? tenía con su trabajo que hacer el mundo un jardín y destruyó el paraíso llamado a guiar hacia Dios hacia la vida eterna porque la misión del hombre es guiar así como la mujer del hombre es traer el hombre a Dios la misión del hombre es guiar a la familia hacia Dios sobre todo a los hijos pero claro a quien guía el hombre al pecar pierde su pureza su lujuria le entra son unos problemas más horribles o sea el número de pornografías los datos me imagino que serán mentira porque no puede ser tanto pero hay 93% de hombres que ven pornografía habitualmente no sé yo si es la verdad pero quiero decir me he dejado una pieza 93% es decir que estás viendo a un hombre y tiene una o sea 10 hombres solo se libra no se libra ni uno 0,7 un cuarto de hombres se libra un medio capacidad de mirar se vuelve lujuria si el egoísmo entra en su corazón ¿por qué? por la falta de Dios el texto de San Pablo hablaba exactamente de eso 1 Teslanicenses capítulo 3 solo le importan sus cosas solo le interesa lo suyo va a lo suyo se ciega su mente se hace incapaz de belleza ambición de poseer el dinero inmadurez infantilismo mira que son inmaduros los hombres y son infantiles las que estáis con hombres tenéis 3 hijos y el marido o sea eso me lo dice muy tarde de mujer es que es otra carga no hace nada no mueve ni un plato no se levanta no da gracias nunca que horror es eso es inmadurez es un egoísmo total hay muchos libros sobre escrito de esos que no son católicos Men to Boys The Making of Modern Immaturity está ahí el pecado endurece el corazón para el amor la mujer se convierte en objeto sexual obsesivo con el sexo indiferente al amor solo busca que lo amen que le amen es decir todo el tema de pornografía pues eso ese machismo home if you don't bother me while I watch the match won't bother you while you are cleaning ese egoísmo masculino es decir si tú no me molestas a mí ahora que estoy viendo la televisión yo luego no te voy a molestar a ti cuando estés limpiando la casa pero es eso está metido hasta la víscera ganó y dominó sobre la mujer el machismo no quiere ningún compromiso por eso no se casan aunque estáis aquí sí estáis todos aquí muy bien estáis dando paso hacia compromiso pero qué decir que el hombre no quiere comprometerte por eso os cuesta tanto traerles a casarse como sabéis todas ¿no? usa a las mujeres es violento y agresivo abusivo y agresivo la violencia masculina es una cosa tremenda es tremenda yo que soy cura es que oyes unas cosas que dices pero vamos a ver ¿por qué no llamas a la policía para que se vaya a la cárcel ya? un da temporadita a ver si así le sanan en la cárcel inmaduros en sus relaciones como veis los dos salimos un cuadro bueno guardián de la vida mete el odio y la muerte en la historia es el primero que mata su misión es guiar hacia la realidad hacia la verdad orientar la familia hacia ellos se cierra en su egoísmo narcisismo vanidad y arrogancia solo le importa lo suyo su autoridad para servir pasa a ser dominio duro y agresivo en la autoridad en vez de guiar hacia el bien y hacia la santidad la ausencia del padre es la el peor problema de esta sociedad es la ausencia de padres y padres violentos diferencia su misión crea guerras dictadores injusticias el hombre es un lobo para el hombre así lo define un autor un clásico de filosofía que se llama Hobbes dice homo hominis lupus el hombre es un lobo para el hombre y construye todo el pensamiento moderno sobre la política no penséis que es un tonto todo el pensamiento moderno está fundado en Hobbes en lugar de cultivar explota la tierra y la destruye entonces las leyes son para controlar que no nos matemos uno al otro podéis leerlo está ahí dimensión penosa del trabajo la pereza se vuelve perezoso para hacer todo lo que no sea ganar dinero ¿reacción de Dios a todo esto? pues la reacción de Dios a todo esto se llama misericordia amor al pecador esta es la buena nueva del evangelio que es la salvación la misericordia de Dios Dios ama al pecador ¿por qué? pues porque Dios nunca se ha enfadado con él Dios no se enfada conmigo cuando hago el mal Dios me ama más ¿esto cuesta entenderlo? sí pero para eso ha venido Jesucristo para decir que Dios ama más al pobre al pecador al que está lejos de él ¿por qué? porque esto es la misericordia ese es el amor de Dios que ha venido a revelar en Cristo el amor de Dios por aquella oveja que se ha ido y que está perdida deja las 99 y se va a buscar la oveja aquella Dios ha venido a revelar cómo nos ama ¿para qué? pues porque lo único que soluciona el problema como al principio lo solució es el amor de Dios entonces pecamos porque no tenemos amor entonces ya digo que el pecado muchas veces son problemas de problemas psicológicos pero están conectados es decir un niño que no ha tenido amor de sus padres pues tiene un montón de problemas de aceptarse a sí mismo de quererse a sí mismo de amarse a sí mismo ¿por qué? porque sus padres no la amaron y entonces necesita amor pero el amor viene de Dios porque los padres están para abrirnos a Dios entonces pondré en el instante de ti la mujer es decir Dios desde el principio en el Génesis en la página después de pecar justo después de pecar lo que hace es anunciar la salvación es decir anunciar que va a hacer algo nuevo que va a cambiar las cosas está en el capítulo 6 3 del Génesis el texto se llama el proto evangelio ¿por qué? porque anuncia el evangelio es el primer anuncio del Mesías redentor y de la batalla entre la serpiente y la mujer y la victoria final de su descendencia María y Jesús esto es un típico cuadro de la edad media más bien del siglo XIV-XV entonces es María en el árbol de la vida está Cristo y el árbol de la vida que escogió la mujer está la muerte entonces Eva le da la muerte al hombre y María da la vida cogiendo el árbol de la cruz es como la nueva Eva y la antigua Eva y aquí la mujer tiene que escoger insisto tiene que escoger entre ser seductora y llevar al pecado o ser mediadora y llevar a la vida la salvación viene a través de la mujer y su descendencia pues quede claro la primera reacción después de negarle su amor por el hombre es el envío de su hijo amado o sea Dios cuando nosotros le negamos y pecamos es lo que promete es que va a entregar a su hijo que la descendencia entre la mujer entre el linaje de la mujer es su hijo mismo que es Jesucristo ¿por qué? entonces Jesús es la encarnación y personificación de la misericordia de Dios para eso ha muerto en una cruz para que nadie pueda dudar del amor de Dios por él porque sólo el amor de Dios te saca y me saca del pecado ¿está claro? de todo esto que hemos visto aquí tan horrible que está en la historia humana y que esta sociedad está más podrida sólo el amor de Dios nos saca del pecado y ese amor de Dios se ha encarnado para mostrarnos para que no dudemos de ese amor de Dios ese amor se ha hecho carne se ha hecho presencia visible y para que no dudemos instaura la Eucaristía que es ese mismo amor crucificado actualizándose a través de la Iglesia para que vivamos del amor de Dios sólo el amor de Dios nos saca del pecado esto se llama la salvación la única razón por la que Dios permitió el pecado original fue porque iba a enviar a su Hijo eterno Jesús para mostrar su amor infinito que el pecado original negó y restaurar su plan original de amor en el principio no fue así como dice Jesús ¿cuál es el plan original de Dios? matrimonio en el principio no fue así porque el hombre y la mujer rompieron con Dios entró el pecado en la historia y sigue entrando el pecado en la historia porque el hombre y la mujer no ponen a Dios primero en su vida entonces claro sigue habiendo pecado sigue habiendo relaciones en que los hijos no son amados relaciones en que los padres se preocupan más de Facebook que de Instagram y de sus cosas y de su fútbol que de sus hijos relaciones en las que seguimos haciendo el mal que no matamos gente no, no vendemos drogas pues menos mal quiero decir pero quiero decir no se trata de eso se trata de que Dios nos ha creado para la santidad y para la plenitud y seguimos en la mediocridad de un mundo que no ama porque el que ama da su vida por aquellos que ama entonces este es el que entregó la vida y nos enseña a todos pues eso precisamente que viene a sacarnos del pecado que es lo que es contrario al amor lo que nos destruye lo que trata de poner aquí entonces para hablar de la misericordia de Dios manifestada en su hijo crucificado y así abrir nuestra ocasión por eso hablamos del pecado porque lo que os quiero animaros es a que abráis vuestros corazones a esa misericordia de Dios que es Dios de toda compasión y de todo consuelo hablamos del pecado para conocer qué es lo que me destruye está destruyendo nuestras relaciones y así abrirnos a aquel que quita el pecado del mundo Jesús fuente de la verdad y de la gracia porque donde abundó el pecado sobreabunda la gracia y Dios sigue dando grandes gracias a los que se abren a él y lo dejan que sea su Dios y ¿cómo se llama esto? pues se llama fe este es el problema que creer en Jesucristo ¿cómo voy a creer yo que ese que estábamos hablando al principio que tiene todos esos atributos que es el creador que es infinito que me cuesta a mí más hacer así que al crear el universo ese se ha encarnado y ha entrado en la historia para mostrarme el amor que me tiene solo en la fe puedo aceptarlo porque es imposible entenderlo ¿cómo voy a entender yo que un Dios me ame a mí así? es imposible que lo puedas entender y no te ama así porque le sientes te ama porque ha entregado su vida entonces ahora abrirme a ese amor que se llama fe él actúa y cambia la vida dando su espíritu a los que creen en su amor claro en los que creen en Jesucristo que es lo mismo que creen en el amor de Dios el que creó a Adán lo restauró el que creó a Adán por amor y para el amor porque no le creo por ninguna otra razón murió de amor por Adán el hombre para sanarle con su amor y llevarle de nuevo al amor Dios no tiene más que un interés que os améis como esposos este es el único interés de Dios que maduréis en vuestro amor que crezcáis como hombre y como mujer que salgáis del yo enfermizo que tenemos todos con el pecado original este es el único plan de Dios no tiene ningún otro plan no desea ninguna otra cosa que os améis porque no podemos decir que vamos a Dios al que no vemos sino vamos a nuestro prójimo al que vemos pero claro hay que dar los pasos Jesús viene a quitar el pecado del mundo cuál es el mal original matrimonio porque es ahí donde salió el pecado en la relación pero Dios viene a sanar esa relación como con su gracia obviamente y con sus dones la historia de la caída narrada en el Génesis no puede ser entendida en su pleno significado si no es iluminada por la muerte y resurrección de Jesús que viene a salvarnos a recuperar la relación con Dios con nosotros Emmanuel bueno y aquí está lo que él quiere simplemente os pongo los textos esto lo leéis Jesucristo hijo de Dios y nos hago una pregunta ¿quién es Jesucristo? aquí tenéis los textos los leéis en la Sagrada Escritura yo no voy a hacer que a leeroslos ahora los tenéis ahí entonces el misterio de Dios que muere crucificado por ti para que tú te abras a su amor porque necesitas el amor de Dios y entonces el árbol de la vida es Jesucristo el paraíso que estaba el árbol de la vida de la ciencia del bien y del mal el árbol de la vida se llama el árbol de la vida es la cruz de Cristo esto lo entendió esto es un mosaico que hay en Roma en un sitio que se llama San Clemente precioso mosaico en el que está todo es una bóveda entonces el centro de la bóveda es esto pero está todo lleno de ramas como estas que van cogiendo toda la bóveda y en la bóveda están todas las cosas más o menos que pasan en el mundo trabajo los monjes la madre con el hijo todo está metido todo de este árbol de la vida aquí sale una fuente de agua viva donde los ciervos están bebiendo al pie esta es media foto es la fuente de la vida en el árbol de la cruz el árbol de la obediencia y la confianza en Dios el nuevo Adán y la nueva Eva María han destruido el poder sobre la muerte y el corazón humano que poseía el gran dagrón la serpiente la antigua que se llama el diablo Satanás el cual engañó al mundo entero a través de la desconfianza y desobediencia del hombre viejo entonces estamos llamados a abrirnos a Dios ese es el punto pero depende de vosotros porque esto no es magia y solo hay vida en Jesucristo entonces viene a restaurar el plan de Dios lo primero es revelar el amor del Padre aquí tenéis unos textos que los pongo ahí para que los contestéis cómo revela Jesús el amor del Padre los leéis de vez en cuando conviene que leáis la Sagrada Escritura que no viene mal entonces primero a través del bautismo nos da una nueva vida recuperar la gracia del bautismo la gracia del bautismo se recupera con la confesión si la he perdido por el pecado os he dicho a todos que os podéis confesar si estáis dispuestos a vivir la vida acorde con la voluntad de Dios y recuperáis la gracia en la gracia del bautismo se te da la intimidad con Dios la inhabitación del Espíritu Santo te hace hijo de Dios te hace hermano de Cristo y te hace hijo de María eso es un don puro de Dios por la gracia pero depende de ti que la recuperes ¿no? ¿de quién depende? de tus elecciones y de tus decisiones no depende nada más que de eso la gracia perdida para restaurar la intimidad con Dios ahí os doy unos textos también que hablan de eso y la eucaristía el bautismo la eucaristía porque en la eucaristía renueva el amor de Dios que se entrega que busca la comunión de amor contigo Dios te busca tu vida es un plan de Dios que te busca te está buscando ahora no lo sabes no sabes nada de Dios Dios te busca tenéis un texto en Apocalipsis 3.20 estoy llamando a la puerta si alguno escuche y me abre entraré y cenaré con él no sabes eso no sabes nada de Dios Dios te ama y te busca y tu vida es un plan suyo para entrar en tu corazón y a través de la acción suya transformar tu vida pero depende de ti no depende de él ¿por qué? porque Dios no entra donde no le dejan estoy llamando a la puerta si alguno me escucha y abre entraré y cenaré con él es Dios el que es y el que era el que viene el alfa y el omega el principio y el fin el todopoderoso es el que está llamando a tu puerta no le abres es porque el pecado te tiene enganchada o enganchado y por eso no le abres porque no quieres dejar el pecado porque lo único que viene es a librarnos del pecado de aquello que nos está apartando de Dios y separando de Dios y después la confesión estos son los tres elementos que nos da él para luchar ¿por qué? pues porque la confesión me restaura a esa gracia del bautismo me devuelve la vida para poder recibirla a él en la Eucaristía y me enfrento con aquello que me está apartando de mí mismo y todo que tiene unas consecuencias como hemos visto horribles en la vida entonces yo soy el que me enfrento con el pecado porque yo he sido el que ha cometido el pecado entonces en la confesión yo me enfrento con mis pecados un sacramento que tiene un poder tremendo ¿por qué? pues porque como dice San Pablo en la confesión el que sale del confesionario puede decir dejando lo que queda atrás me lanzo hacia lo que está por delante la vocación de Dios en Cristo Jesús pero hay que dejar lo que está detrás que es el pecado y eso se hace pues viniendo a Cristo bueno pues que deis pasitos estas son las preguntas que ya las podéis leer vosotros solitos bueno ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿algo que no se haya entendido? ¿está todo muy claro? pues animaros a que deis pasos la vida son pasos os habéis casado y estáis juntos para ayudaros al uno al otro en la santidad para eso os habéis casado amar a una persona es buscar el bien de esa persona pero que bien hay mayor para tu esposo para tu esposa que Dios ¿puede haber algún bien mayor que Dios para tu esposo o para tu esposa? no puede haberlo entonces amar a una persona es buscar su bien no en un grado mínimo sino en un grado máximo mientras más amo a una persona más quiero su bien pero hay que actuar ¿por qué? porque es algo que yo hago no es algo que ah sí le amo mucho le hago mucho y no busco su bien ¿cómo vas a amar a alguien si no busca su bien? y su máximo bien es que crezca y que se acerque a Dios entonces tú eres la que le ayudas tú eres el que le ayudas a ella porque el Señor nos ayuda a todos acabamos con una de María la Virgen Santísima pidiéndole a ella que nos ayude en ese caminar diario en el que Dios está buscándote en su divina providencia él es el buen pastor pedimos a ella que nos ayude a entender esa providencia de Dios que cuida de los pequeños de los humildes de los pobres y a los ricos y a los engreídos los despide vacíos lo dice la misma Virgen María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén tratando de entender que somos templo de Dios Dios está en nuestro corazón por gracia por esa gracia que recibimos en el bautismo como dice San Pablo vuestro cuerpo es templo de Dios templo del Espíritu Santo glorificad a Dios como vuestro cuerpo damos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre pues ánimo